Así, nunca llego de verdad, me has inspirado a amar y a aprender, a conquistarte mujer, rosa y un claver, al besar, tu timidez me volvió, sin pedirmos más. Llegaste tú, a mi corazón, y todo por su fantasía, de día gris, locuras de ayer, hoy se olvidan por ti. Me miras tú, tu forma de ser, me ayuda a creer en temas, a diario voy, acercándome a ti. ¡Suscríbete al canal! Verte así, nunca llego a escapar, pero me gustas más, al sonreír, porque me sabes ganar. ¿Cómo le has hecho a tú, que yo estoy, enamorándome así, la emoción de ayer? Llegaste tú, a mi corazón, y todo comenzó a confiar, de día gris, locuras de ayer, hoy se olvidan por ti. De hoy, cariño, cariño, tu forma de ser, me ayuda a creer en temas, a diario voy, acercándome a ti. Me gustas tú, tu forma de ser, me gustas más, a diario voy, acercándome a ti. Me gustas tú, al caminar, tus piernas, así, tus ojos van, alumbrándome, te amo, te amo. Desde el día en que te miré. Y vas bien acompañada, y vas con él de la mano, de repente te rías, me reúco con mis miras. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco, y no suelo ser aquel, que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven un poquito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, si no tuvieras compromiso, me perdería respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo en un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto, por ese resuelto. Y si no fuera un caballero, te robaba y un beso, si no toda la semana, para hacerte el amor, hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Y si no fuera un caballero, te lo juro, 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 te lo juro. Y si no fuera un caballero, te lo juro. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo en un segundo. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Tratarte bien, como en todo una dama Eso son los caballeros ¡Alexi Gómez en vivo! Ya lo dije, ya lo sé Por favor, discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas, lo voy también Ya mejor me callaré Ay, perdelo un poquito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto ¡Solid! Me vine a llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías que abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Oh, 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 llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién no iba a pensar de que Julio de González iba a ser el más caro? ¿Quién no iba a pensar que Alexi Gómez iba a estar sonando en toda la plataforma digital? ¿Quién no iba a pensar que está en el sello que pega a los artistas? ¡Josquen Severo! ¡Cintia Cruz! ¿Quién no iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién no iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién no iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Esa es la empresa que pega. ¡Josquen Severo! ¡Josquen Severo! Dejame decirte que empiece ya, empieza y entra a YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita y comparte. ¡Sí! ¡Alexi Gómez, bandibla de la bachata, ese hombre soy yo! ¡En vivo! Por Carina Radio TV.com, la hora obcha de Alexi Gómez. Que alguien se apiade en él, debe haber un remedio para el mal de amor, no lo dejen morir. Porque ese hombre soy yo, tengo el alma y el cuerpo, nuestros alos, caí en la trampa de haberme enamorado, me está matando el desamor. Porque ese hombre soy yo, tengo en el pecho clavado un cuchillo, si no andan pronto me muero y les pido, hagan algo por mí, sáquenme de aquí. Porque ese hombre soy yo. Esta es la emisora de hoy, Carina Radio. Comparte, 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 comparte. Búscalo en toda la plataforma digital. Entra a YouTube y dale a la campanita. Entra a Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en toda la plataforma. Somos Carina Radio TV.com en vivo. Desde Santo Domingo, capital para el mundo. Aquí está la animación y el show de Junior González. ¡Sigue disfrutando la mejor música y el mejor contenido! Desde que te conocí, te lo digo es mi fin. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí está sonando en vivo, Lenzy Gómez, el impantible que la bachata. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin. Yo lo que quiero es un chin de tu amor. Un chin, chin y amor nada más. Con eso me basta. ¡Alecy Gómez! ¡Imbantible! A veces me desespero y creo que voy a morir. Pero tengo la esperanza de que tú me des un chin. De noche cuando me acuesto, casi no puedo dormir. Eso es pensando en tu amor y en el bendito chin-chin. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin de tu amor. Esta es la emisora de hoy, Carina Radio. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías, repasaste algunos pasos que no sabía que tenía. Hoy me cuesta pensar por qué te lo permitía, es que cuando te enamoras te queda el alma vacía. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías, tienes mis noches oscuras y silenciosas. Repite alma en mis oídos tus palabras amorosas, y esta parte de mi cuerpo es tu sello de pertenencia, que no puedo borrarla, son profundas tus huellas, tus huellas. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías, tienes mis noches oscuras y silenciosas. Repite alma en mis oídos tus palabras amorosas, y esta parte de mi cuerpo es tu sello de pertenencia, que no puedo borrarla, son profundas tus huellas, tus huellas. ¡Alecí Gómez! ¡Sin impartible! Estás escuchando la emisora de mayor variedad. Karina, Karina, Radio RD, la emisora de hoy. Por la magia de tus ojos, y lo dulce de tus labios, yo me volveré a tu esclavo, tu mendigo, tu payaso, por lo que quisieras tú. Por la dicha de mirarte, y el placer de saludarte, yo en lo inimaginable cruzaría todos los mares, solo por tener tu amor. Porque nunca había visto, funda tanta belleza, porque antes de ti no conocía a las princesas. Porque por más que busco, no hay palabras correctas, de explicar lo que siento cada vez que me besas. Porque si hay un mañana... Tú, te has apoderado de tantas cosas mías. Si las devuelves, tus manos quedarían vacías. Tienes mis ojos para no ver a otro hombre. Tienes mis labios para no besarlo a él. Mi cuerpo para no sentirlo. Y mi alma para nunca amarlo. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías. Tienes mis noches oscuras y silenciosas. Repite alma en mis oídos, tus palabras amorosas. Y estabas de mi cuerpo tu sello de pertenencia. Que no puedo borrarla, son profundas tus huellas. Tus huellas. Alexi Gómez. Alexi Gómez. Alexi Gómez. Esta es la emisora de hoy. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas son mías. Repasaste a la parte de su vida. Ahí está Alexi Gómez. El imbatible de la bachata en pantalla gigante. Ahí está Alexi Gómez. Alexi Gómez. En vivo. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas. Lidia Ortiz. Saludos buenas tardes Lidia Ortiz. Bienvenida al show de Junior González. Ahí está el profesor José Pérez de la Cruz. Saludos. Saludos a José Pérez de la Cruz. Bienvenida. Bienvenida. Ven. Saludos. Saludos a José Pérez de la Cruz. Saludos a José Pérez de la Cruz. Saludos a José Pérez de la Cruz. Bienvenida. Buenos días. Saludos a José Pérez de Villmos. Saludos a José Pérez de la Cruz. A qué sabe el olvido, que es tu vida pregunta, a mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta, por más alcohol que tome, no logro que me sane, la herida fue profunda. A qué sabe el olvido, a qué sabe el olvido, dime mami, a qué sabe, ahí está Mirciale Valera Pérez, saludos, buenas tardes, Mirciale, Mirciale, saludos, buenas tardes. Reavintiendo desde República Dominicana, porque hay una radiotv.com para el mundo, sí, Alexi Gómez. A qué sabe el olvido, qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome, no logro que me sane La herida fue profunda A qué sabe el olvido, si no es que hay tanto miedo De no volverte a ver, de lleno ser dueño Despertar con alguien, pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan, a qué sabe el olvido Les digo que a tus besos Junior González El día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va a reír Y me hace ruta de regreso El día que me borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de ser fácil Esta es la emisora de hoy Karina Radia Ahí está el más pegado de la salsa Ahí está Mano de Tijera Llega Quillo Xarante Súper pegado Nos vamos para Europa Nos vamos de gira La secretaria quiere ver ¡Ay! ¡Sí! Vamos al swing, vamos al swing Ahí está el más pegado Mano de Tijera Súper pegado Un millón de suscriptores Un millón de vistas Y a esta salsa que está abarcando el mundo entero ¡Chillos Xarante! Y no sé qué pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del estrado Y eso sí va a hacerme agar Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Si quieres rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no hay que decir que nos perdimos Pero no sé que dentro de tu río Todas vistas Nos vamos de gira para Europa España En noviembre arranca la gira exitosa Ahí está el más pegado de la salsa Chillos Xarante Mano de Tijera Un millón de views Dime ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un botín Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname para no mostrarte todos mis secretos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un botín Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo puedo respirar? Junior González Ahí está en pantalla gigante En pantalla gigante Con su video visual Ahí está Kelvin Saviñón Ahí él te vi con él Kelvin Saviñón Sonando por Carina Radio TV punto com en vivo Fin de semana pierde por la tarde Kelvin Saviñón Cuando te vi con él Y mis ojos se aguaron al menos que tú estabas junto a él Recordí aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo que hacer Lo mismo que hacer Ahora apagas el callo y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Tú no quieres saber ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Yo quiero que rientas Que cuando te amé yo nunca en la vida aún me aporré Y con él te quedaste Y con él te quedaste Y él te es infiel Que te hice yo Para tú no quererme Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te habla mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate de él Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te habla mentira Esta es la emisora de hoy Camila Rápido Se pasan las horas Aléjate de él No me pidas que te deje No lo vas a conseguir El amor que llevo dentro El amor que llevo dentro Me acompañará hasta el fin No me pidas que no te pide Si tus ojos son mi luz Dos cruceros que me alumbran en las noches La razón del mar ¡Sigue el artillero de la salsa! ¡Sigue el artillero! Con su mesita de noche ¡Ahí está! Por Karina Radio TV Con en vivo Fin de semana Viene por la tarde El artillero de la salsa ¡Súper pegado! ¡Sí! ¡Sí! Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Ha prendido como un proche En mitad del corazón De mi corazón ¡Esto me mira con los dos de la alma! Junior González Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hacia el modo Que para ti nació ¡Dincéñame mi amor! ¡Dincéñame a tu forma! ¡Dincéñame! ¡Dincéñame a tu forma! ¡Dincéñame! ¡Dincéñame que yo autorizaré ¡Dincéñame! ¡Ahí está el artillero de la salsa! ¡Súper pegado! Sonando el delictor number one de República Dominicana para el mundo, el artillero como el swing ay pero mira que miradita Yahaira te están brechando por ahí y se llame los besos que se llena el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte acórtame o alargame las alas a vida y vuela siempre junto a mí que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí Junior González ¿A qué me quedo contigo? después de la salsa llega el futuro de la salsa ¿A qué me quedo contigo? si el futuro si el futuro el estadio no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto mi caminar mi caminar es un destino donde todo será desierto desierto Junior González esta es la emisora de hoy Karina rápido me hace falta un corazón sí me hace falta un corazón Enrique salud Enrique mi hermano Enrique de tus puestos y tus pechos ahí está ese gran salsero dominicano Estados Unidos Tony Rico en salsa sí ahí está ese gran intérprete de la salsa Tony Rico Miladelfia Boston toda mi gente de Estados Unidos Europa Colombia México 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 Viva la salsa Viva la alegría Viva el sabor Pero está viviendo Me falta un corazón Para hacerte el amor Solo un deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo Junior González A mi gente yo quiero invitar A mi gente yo quiero invitar Esta rumba que les traigo Yo he venido de muy lejos Yo he venido de muy lejos Cansado de caminar Esta rumba Esta rumba que les traigo Tiene un ritmo especial Se la canto Con la grande Que a todos quiero invitar Yo toco con Gaibongó Mi padre a mí me enseñó Percusión en general Y también tengo mi truco Yo también tengo mi truco Porque les puedo cantar Ahí está la grande La grande Dileini De la morena Se conecta con nosotros Dileini De la morena Sí Ahí está Albert Meite De la grande Albert Meite José Manuel Jr. Enrique García El trío de la grande Sí Juntos a Gary A Mangual Oye Vamos a gozar la rumba Vamos a ser un bebé Vamos a gozarlo ahora Vamos a hacerlo como es Oye Gary ¿Dónde está Mangual? Que me lo veo Vamos a gozar la rumba Vamos a ser un bebé Vamos a gozarlo ahora Vamos a ser González Se encendió esta fiesta ¡Ay, coche cadero! Hay mujeres que no son estrechas Grafican el truco mordán Hay mujeres que no son estrechas Grafican el truco mordán Si tienen chorizo seca Lo quieren para su pan Si tienen chorizo seca Lo quieren para su pan A Yaguana le gusta el salami Y a mami cualquier chichichón A Yaguana le gusta el salami Y a mami cualquier chichichón Ay, si es gordo o es pequeño Ella le du'mon es con Ay, si es gordo o es pequeño Ella le du'mon es con Ella le du'mon es con Llega Jochichichalero Con el chichichón Jochichichalero Se rebota las redes sociales En el show de Junior González Ahí está Jochichichalero El chichichón Yaguan, yaguan, yaguan Rompiendo A Yaguana le gusta el salami Y a mami cualquier chichichón Ay, si es gordo o es pequeño Ella le du'mon es con Ay, si es gordo o es pequeño Ella le du'mon es con A Yaguana le gusta el salami Y a mami cualquier chichichón A Yaguana le gusta el salami Y a mami cualquier chichichón Ay, si es gordo o es pequeño Esta es la emisora de hoy, Karina Radiego. Es un homenaje al nombre de Johnny Ventura, el caballo mayor de parte de Luis Cordero y David Sánchez, los amigos de la marca. Llega Luis Cordero, Luis Cordero, ahí está Rafael Peña, ese gran empresario joven, Rafael Peña, saludos, buenas tardes Rafael. Luis Cordero, sonando por Karina Radio Sv.com en vivo, Luis Cordero, homenaje al grande Johnny Ventura. El día que tú nos faltes, todo el mundo llorará, las mujeres se alborotan, un goteo que encantará. Junior González. ¿Quieres dólares? Mi amigo, mi hermano Rafael Peña está en sintonía con nosotros, vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir. Entra a YouTube, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! Se que te sorprende verme aquí parada, sé que fui muy claro que no iba a volver. Pero estoy cansado de estar asustada, solo por pensar y no volver a saber. Y al mío no te tienes que entender. Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorado Que si aún me amas quiero regresar Este tiempo es solo el que me ha pasado ¡Ahí está Gerardo Lárez! ¡Ahí está! Con su video visual Perdón y olvido ¡Santaná! ¡Geraldo Lárez! ¡En sintonía! Hoy es pierna y el cuerpo lo sabe Sonando por Karina Radio TV.com en vivo ¡Geraldo Lárez! ¡Perdón y olvido! ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? Y desde ahora En Karina Radio TV.com El más versátil Junior González ¡Junior González! ¡Junior González! Pedro de Jesús Va chateando Yo sé muy bien Que un día yo despertaré Y para mí El sol no brillará El amor que te odio El amor que te odio será ya tu amor Por mi bien Por mi bien Y sin dolor Ni llanto Yo me alejaré Derecho iré Sin ganas de volver Sin mirar Sin mirar para atrás Yo quisiera borrar Tu mirar Tu besar Y tu voz Mi amor Y por tanto Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Te dejaré Sin lágrimas Y sin llorar Más temblarás El fondo De mi piel Me veré Libre Al fin Y al fresco Hallaré Por mi bien Esta es la emisora De hoy Caritas Radio Para olvidar Tu fría La cruel Y mis manos Que están Ya respetas De ti Buscarán Soñarán Y tendrán Por tu amor Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Será mejor Que pueda Una razón Tener Que ahogue En mí Mis ansias De querer Y encontrar Libertad Para mi corazón Por mi bien Por mi bien Para soñar A otros brazos Buscaré Y solo así Tu nombre Olvidaré Más tú Más tú Nunca Podrás A mi lado Volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Se quedará Y por tanto Ahí está Pedro de Jesús Ahí está Con su video Pinsual Por todo Lo alto Ay pero Míralo Míralo Como lo baila Pedro de Jesús Su mamá Pedro de Jesús Y por tanto Sonando por Karina Radio TV Punto con Envito Vino a grabar Su video A Contanza Y varias provincias Más Un video Que está Fuera De serie Un video Number one Ay pero Míralo ahí Ay Y encontrar Libertad Para mi corazón Por mi bien Por mi bien Para soñar A otros brazos Buscaré Y solo así Tu nombre Olvidaré Más tú Nunca Podrás A mi lado Volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Te darán Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar Y por tanto Yo no Te dejaré De amar La mejor música El mejor entretenimiento Karina Radio RD.com La elizora De hoy Que lo que te pasa a ti Dale gusto a tu mujer Que lo que te pasa a ti Que lo que te pasa a ti Si tú no sabes al gusto Frente al gusto Que lo que te pasa a ti Que lo que te pasa a ti Pero todo es orientado Y no atiende a tu mujer Yo no sé si Rafael Compré Los amigos del barrio Rafael Compré Pues compré con tus deberes Ella siempre tan bonita Tan coqueta y tan graciosa Y tú no la estás cuidando Y tú no la estás cuidando Y tú no la estás cuidando Y se machita su rosa Llévala al baño Marlene Rodríguez Virginia Santiago Ahí están las mujeres Que le gustan Que la lleven al baño Que la vayan Váyanse con ella Que ella te enjabone a ti Y tú le enjabone a ella Llévala al baño Váyanse con ella Que ella te enjabone a ti Y tú le enjabone a ella Sí Oye Moreno Tomás la mesa negra Qué chula Qué chula ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú te estás descuidando Calienta a tu mujer Que te la están acechando Cuando tú la conociste Tú no eras cego ni vico Y lo que te gustó en ella Ella lo tiene igualito ¡Sí! ¡Esta es mi colorida! Esta es la emisora de hoy Karina Radio Ahí está mi cotorrita La no me cotorra en los oídos Ahí está la cotorrita Mando cotorra dos manos Ahí está Rafa El nombre de los amigos del barrio Los amigos del barrio Separa tu fecha para un siempre ya Separa tu fecha Con este perito limpiao Llama a los teléfonos Rápido corre Que tengo el medio de diciembre Por Por Ahí está Rafael Combreros Amigo del barrio Yo solo me vuelvo yo Y me lees en mi boca Y me loco me vuelvo yo Lloro y lloro Yo solo me vuelvo yo Lloro y lloro Yo solo me vuelvo yo Lloro y lloro Yo solo quiero Yo solo quiero Nora Moya Saludo Con el amor que le tengo Amigo a tu otra querida Con el amor que le tengo Amigo a tu otra querida Mi moja se la llevo A la margarme la vida A nivel de capo Él se está buscando Nunca ha pesado Que lo están ubicando En el contrabando Pana ya te están vacilando Libutón, Dolchigabana Todas sus vainas son bacanos Sacartiel, Ferragamo Con su cuarto en la mano Una familia bella Afuera muchas doncellas Con caro y peta Apartamento Buenas cuentas Él en una vuelta Tiene una pila Vega, beta Vega con melón Tiene villa y mansión Es un sancelón No se pierde un vacilón Ayuda a la gente Tanto el mundo lo quiere Una pantalla por atrás Como lo hacen ustedes Es humilde, sencillo Por atrás, vende kilos La madre le decía Hijo de esa vida Y ayer respondía Yo mantengo la vida R7 Campo R7 Campo Sí, no la voy a Ahí está sonando R7 Por Karina Radio TV Punto con el pico 20 semanas viernes Por la tarde Sí 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 Se acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Se te acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Poniendo claro Lo que no creen en mí Dímelo David R7 Pasaban los meses Sufrimiento crece Su hijo y su madre Lo tenían pendiente Por momentos peso Mi madre me aconsejó Perdió lo que tenía La mujer lo dejó Eso lo cutró Y se arrepintió Pero ese tiempo Hace rato Que pasó Y su juventud En la cárcel Se perdió Se perdió Se te acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Se te acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Se te acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Se te acabó Esa racha Se te acabó Esa vida Andaba con De no Y ahora Nanarina Sin diudo Junior González Oye El calla En otra dimensión Esta es la emisora De hoy Carina Radio Porque la mujer Te quiero De mi lado Se marchó Porque la mujer Te quiero De mi lado Se marchó Cuando se va De tu lado La mujer Que tú más amas Cuando se va De tu lado La mujer Que tú más amas Uno queda destrozado Sin saber Dónde encontrarla Uno queda destrozado Sin saber Dónde encontrarla Ay amor Ay Ay amor Ay Ay amor Ella se fue De mi lado Sin ninguna explicación Ella se fue De mi lado Sin ninguna explicación Ahora yo le pido A Dios Que me diga La razón Ahora yo le pido A Dios Que me diga La razón Ay amor Ay Que vuelva Si Ay que vuelva Ay que vuelva Lloro 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 Moya Mírala ahí Como está el cachapo En otra dimensión Se revienten las redes sociales Con el cachapo Con el cachapo Se revienten las redes sociales Buscar en toda la plataforma digital En toda la plataforma digital El cachapo Ay amor Que vuelva Y aquí está sonando La guitarra del cachapo Cuando se va de tu lado La mujer que tú no estás mal Cuando se va de tu lado La mujer que tú no estás mal Uno queda destrozado Sin saber dónde encontrarla Uno queda destrozado Sin saber dónde encontrarla Entre dos Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Míralo ahí El pequeño Llegó el pequeño Llegó el pequeño Quítense el medio Que llegó el monstruo El monstruo de la bachata Richard Camacho El pequeño de la bachata Sonata por Galina Radio TV Junto con el pipo Con su pucurri Un poquito de felicidad Ella se casó conmigo Son poco de amor Ella está esperando a un hijo Al que no me quiere Hijo de los dos Ella me clavó una espina Al medio del alma Y me dijo adiós Ella sacó una mañana Y llegó la casa Y ganó de dolor Ella me dejó llorar Si me da No pudiera Si pudiera Si pudiera Ella me dejó Llorando Si me da No pudiera Si pudiera Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Ella se llamaba Marpaper Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Data Ella se llamaba Vale, Karen Soto Cáren, que te van Ale, Marta Ale, Marta Ale, Marta Marta Voy a cambiar el nombre ¡Falta la bruja! ¡Como que dice! Detrozado por la ausencia Repitiendo por tu nombre Llorando triste y llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más voy a olvidarte Que mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque no te he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves que a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves que a mi lado Estrellita de la noche Que se va por la mañana Si sabes cosas de amores Esta es la emisora de hoy Escaína Radio Y te estoy aquí esperando Que mi alma triste y reverde Todavía me está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Pero me voy a morir Si no vuelves que a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves que a mi lado ¿Cómo que dices? ¿Cómo que dices? Esto es pequeño El chico, niño Señor ¿Cómo que dices? Si yo fuera el ser El que amas tú Si yo fuese quien De tener tu amor Y amada mía Tantas veces quise Conforti mi vida Por cerca de ti Si yo fuera el ser Me quisiera yo Me quisiera yo De tener tu amor Y en cada instante De cada momento Como brisa viva Yo poder sentir Junior González El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo A tus pies Junior González Ahí está Chania La voz más dulce La melodía Más excitante Ahí está ella Chania ¿Revinesa? Sí Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Que voz más linda Puede ser un poco ¿Quién como tú? Que tarde, tarde Esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Cura sus piebres ¿Quién como tú? Chania La dama de la salsa Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mijendo como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y con ternura Cura sus piebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Chania Chopior González ¿Sabes quién es? Chavizas Sí La gran manzana Llega el chérizá El salsero de los cien La gran manzana Se pudre Y el mayimbe Ahí está La chicha de la salsa El dominero que va para el mundo Chérizá La gran manzana Pan en marcha Y pierde su juventud Y pierde su juventud Llega el chérizá Llega el chérizá La gran manzana Ahí Ciudad libre Esta es la emisora de hoy Cadena Radio Una gran computadora Nora Moya Nora Ana Josefina Llega el chérizá La gente se siente sola La gente se siente sola Los que se sientan solos Vigan a brincar conmigo Vamos a alegrarnos la vida No, 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 no Cógelo, cógelo Sáqueme al aire Ahí está Ahí está Esa gran misionera Esa que es la luchadora Por todo lo alto Ahí está En la hora oficial De Lacey Gómez La rock manzana Cintia Cruz Jorge Acevedo Que se explota en todo el mundo Porque esa es la rock maniel H.E.B. La empresa que pega Sí Aquí la tengo en vivo Cintia Cruz Hay mil rostros sin expresión Por las calles de Macata De todo tipo y color Luchando en la gran manzana Hay mil cuerpos sin corazón Siempre en marcha acelerada Y pierden su juventud De la noche a la mañana Y pierden su juventud Hay mil rostros sin expresión Por las calles de Macata De todo tipo y color Luchando en la gran manzana Hay mil cuerpos sin corazón Siempre en marcha acelerada Y pierden su juventud De la noche a la mañana Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejas de amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Quien iba a pensar que un día me hará Con esta me despido la hora Ya no es una hora Son una hora y media Y nos pido cuánto dinero tienes Son cinco mil dólares Son cinco mil dólares Que me pagan por este programa Concha severo Cintia Cruz Cuánto guay Con carajo Vamos al swing Vamos al swing Vamos al swing Vamos al swing Muchísimas gracias Damas y caballeros Por compartir Con el más caro El más pensante Para mí es un placer Un privilegio De que simplemente mirar Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y yo te agradezco En vez de reprochar Bendiciones para todos Bye bye Buenos días ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? Llorar Llorar Oh, 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 oh ¿Quién oisle? ¿Quién oisle? Oh, oh, oh y y y y